Tu canal de confianza sobre la raza. ¿Quieres saber si tu husky siberiano es puro? ¡Acompáñame! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Glera is Siberian's TV. Muy buenas manada, muy buenas a los nuevos, mi nombre es Rubén y aquí, en el único canal exclusivo, dedicado plenamente a la raza husky siberiano, te voy a enseñar a detectar, y sobre todo, que no te engañen, a saber si un husky siberiano, o si es el caso, si tu husky siberiano es puro, ¡vamos a verlo! Un husky siberiano como tal, cuando tenemos esa duda, debemos leer el estándar. No te voy a decir el estándar rápidamente, porque hay otros vídeos en internet que así lo hacen, pero no. Te lo voy a hacer rápido, te lo voy a hacer sencillo, dándote los detectores de pureza en tres niveles, verde, amarillo o rojo. Pero tener en cuenta que el 100% de seguridad solo lo vais a tener si llegáis al nivel verde, y a su vez también tenéis un documento o pedigree que garantice que ese husky siberiano viene de muchas generaciones atrás, registrados como huskies siberianos de pura raza. En el nivel verde veréis a los huskies siberianos de pura raza, perro de tamaño medio, un perro bicapa con una largura de tamaño media de pelo, ni mucho ni poco, también hay que tener en cuenta si no es lo mismo que viváis en la playa que viváis en la montaña, o si el perro está en temporada de muda. Adjunto imágenes. Dicho también, la cabeza es muy característica de un husky siberiano, redondeada, proporcional vista desde el lateral, y con unas orejas de tamaño medio con respecto a la cabeza, lo más juntitas posible. Si viéramos al perro de perfil veríamos un perro más largo que alto, pero con una altura de pata proporcional y más que suficiente, un pecho mediano y potente, pero no súper tosquete. Y si nos fuéramos hacia atrás, pues ya veríamos una línea dorsal recta, con una cola que en parado la tendrá relajada, formato oz, mucho pelo, parece un cepillo de limpiar el polvo, y en movimiento la utiliza como timón, y debe estar en forma de oz recta, pero siempre, nunca apoyada en la espalda. Básicamente es lo que todos llevamos en mente como un husky siberiano. Los puedes ver en tiros de trineo, los has podido ver en películas, los has podido ver en exposiciones de belleza, hay pequeñas características o diferencias, pero todos cumplen esos baremos. Si el husky siberiano que tienes delante tuyo está en este nivel, al 95% tendrías un husky siberiano puro. Recuerda lo que he dicho al inicio del vídeo, y si no, vete para atrás y vuelve a mirarlo. El nivel medio o el nivel amarillo. Serían perros que aparentemente cumplen el estándar de raza, se acercan mucho al nivel verde, pero tienen algún fallito. Típico de la cola cuando va en movimiento a veces toca, pero no del todo. Las orejas son un poquito más largas de la cuenta. Un poquito, que dices, bueno, podría estar mejor. Excesivamente un pelín largo. Pelo más cortito de la cuenta. Podríamos decir que no sería un husky siberiano óptimo, o podríamos tener dudas, pero que por separado nos daría un husky siberiano de nivel amarillo. ¿Quiere decir esto que esos perros en nivel amarillo no son legítimos o no son puros? Si van acompañados con un pedigrí, serán igual de legítimos que el nivel verde, pero no deseables. Para su continuación en la raza, ¿qué quiere decir esto? Que los tienes que cuidar igual, pero que básicamente no cruces con ellos para seguir perpetuando en el tiempo esos problemas de morfología. También los de salud, pero eso lo podremos dejar para otro vídeo. Un perro que veas que tiene muchos detalles para estar en el nivel amarillo, pero muchos detalles todos a la vez, nos mandaría también a bajar al nivel rojo. Y vamos a hablar de ese, el nivel rojo. Estando en este nivel rojo estarían los perros que no llegan ni por asomo al nivel verde o que no cumplen los estándares de raza. Perros que como bien hemos visto, podrían ser de nivel amarillo si solo tuvieran un fallo y no. Todos los que tienen, más de dos o tres sería por fallos acumulativos, deberíamos descartarlos y ahí sabríamos que nuestro husky siberiano o ese husky siberiano no es puro. Morfológicamente, e incluso algún fallo podría afectar a la salud de tu perro a futuro, pero nos indican que no es un husky siberiano o que ha habido algún tipo de cruza. Es muy sencillo en nuestra raza y por la anatomía con otras razas nórdicas, el poder hacer un cruce para meter otros colores, volver a juntar con tres o cuatro husky siberianos dos o tres generaciones después y volvamos a tener un reseteo de husky siberiano, pero que tenga alguna cosita que hace dos o tres generaciones hicimos un cruce que no debería ser. Ahí está la problemática y en este momento deberíamos detectarlo. Fallos determinantes como que tu perro se vaya de altura a la cruz delimitada por el estándar. No, un husky siberiano es una raza, es un perro con unos determinados límites y tenemos que mantenernos dentro de ellos. Si nos salimos porque sí, obtendremos otro perro que habrá que cuidar, que habrá que respetar, que habrá que tenerlo exactamente igual, pero no será un husky siberiano. Para que os hagáis una idea, muchísimo más de 23 kilos en hembras y muchísimo más de 27-28 kilos en machos, alerta roja manada, husky walley, son de nivel rojo. No es óptimo para realizar las funciones de un husky siberiano y lo pasaría muy mal en condiciones extremas para el tiro de trineo sobre la nieve y por mucho que digan los puristas o la gente que diga Mi husky siberiano es así y el pelo largo mola y los mollys son huskies. Nivel rojo no es así manada, que no se engañen. Al igual también que si no es que solo se pasen del estándar, en altura o peso, que no lleguen tan bien. Puedes tener un husky siberiano que sea muy bonito, exactamente igual, de nivel verde, si lo analizas. Según el estándar de raza, pero si tienes un perro miniatura, lo podrás llamar como quieras, pero no husky siberiano. Bueno, una vez teniendo en cuenta dónde colocamos a nuestro perro en los tres niveles, podríamos tener rápidamente que los perros que están en el nivel verde estaríamos hablando de un 90 a un 100% de pureza de la raza con o sin papeles manada. Es así. Perros en amarillo, como tenemos ese mayoritario margen, podríamos estar hablando de perros que se acercan al estándar de raza, pero que nos entrarían unas dudas contra más faltas acumulativas. Si tiene una falta, estaríamos hablando de perros del 90% al 80%. Si tienen dos faltas, que dices, hay dos fallitos que tiene el perro del 80% al 60%. Tres faltas, dependiendo qué faltas sean, estaríamos hablando de las dudas que podríamos estar ahí del 60 al 50% de dudas de pureza de la raza, sí o no. Pero si ya se va de tres faltas gordas o acumula ya que no hay por dónde coger a nuestro perro, nos vamos al nivel rojo que es el de, descalificado para la raza, husky siberiano. Espero que os haya gustado el contenido. Ya sabéis que este es el canal para los amantes del husky siberiano e independientemente de todo, compres, adoptes, te lo regalen, puro o no puro, cuídalo como se merece. Mi nombre es Rubén, esto es Glera y Siberian's TV, te recomendaría este vídeo y nos vemos en el siguiente.